Ahora vamos a escuchar, Ugi, a un youtuber muy reconocido de Venezuela, Oscar Alejandro, que de verdad es, pero súper famoso. Y vamos a ver qué fue lo que él dijo, ¿ya? El año que viene tenía pensado ir a Perú y grabar para mi canal. Ya no, estoy indignado. No pienso invertir ni un solo dólar en visa, pasajes y sobre todo promover el turismo en un país que desprecia tanto a mi nacionalidad. Ok, estas fueron las palabras de Oscar Alejandro. Vuelvo y repito, yo creo que estas personas, estos youtubers, esta actriz, están viendo pedacitos de video de cosas que hacen ver como que Perú está mal. Y no, Oscar Alejandro, aquí la situación con sus compatriotas está muy difícil. Es como que si de tu país, es como que no, es la realidad. De tu país, Oscar Alejandro, vinieron todos los delincuentes de tu país. O sea, todos, todos, todos. Yo creo que no dejaron ni uno y tu presidente aprovechó eso para mandarlo a todos. Entonces, entonces, el Perú está lidiando con tanta gente de tu país que está haciendo tantas cosas malas con las que tú no te puedes imaginar. Entonces, tú no puedes decir algo así si tú no estás aquí, bro. A mí me da risa. Él no tiene pensado gastar un dólar en venir, ni en gastar en visa, ni en pasajes. Pues gástelos en recoger a su gente delincuente, porque como usted es tan bueno y tiene el dinero, gástelos en recoger a su gente delincuente. ¿Qué? Invierta los dólares en comprarle sus boletos en aviones comerciales para que se los lleve. Total, ahora yo me pregunto, ¿nosotros somos los únicos cerrados? Porque yo vi un video de él saliendo de una estación del tren de Chile donde una señora le boció de todo. Entonces, en Chile también sufren de xenofobia. No se trata de eso. Acá hay algo que ellos mismos no se están dando cuenta. No es que en un país tienen xenofobia. No es que en otro país, ¡ay, nos discriminan, nos maltratan! No, hermano. Es que ustedes han llegado en una cantidad descomunal. En este país se le abrió la puerta a más de 2 millones de venezolanos, independientemente de su calidad de persona, sean buenos, sean malos, delincuentes, lo que quieras. Entraron todos. Y si de 100 personas hay 10 buenos, yo estoy siendo bastante gentil. No, que voy a decir algo rapidito. Cuando empezaron a entrar los venezolanos a tu país. Cuando pedían papeles. El Perú le abrió la puerta tan amablemente y de hecho, algo que este youtuber no sabe es que los peruanos sacaron al 85% de los trabajadores peruanos para darle trabajo a los venezolanos. Eso ustedes no lo saben. Entonces, hay que primero analizar, averiguar antes de usted dar una opinión como esta, de que yo no voy a Perú y voy a promocionar el turismo. Hermano, empápese de la situación primero, porque los peruanos empezaron súper, súper bien a ser amables, darle trabajo. A darles casa para que después se larguen robándoles todo en la casa. Incluso. Se han adueñado de propiedades, han matado a los propietarios. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Se han apropiado de lugares para poner sus sitios con proxenetas y con prostitutas. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿en qué mundo vive este tipo? ¿En qué mundo está viviendo? O sea, ¿de dónde cree que está? Porque si nosotros somos los únicos equivocados, ok, vamos a poner que Perú son los únicos equivocados. Chile, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, que les ha cerrado el parol. Yo te pregunto, Nueva York entero quiere que salgan de ahí. Entonces, yo te pregunto si estamos nosotros tan mal como ellos lo pintan.